Hola amigos de I Speak Spanish. El día de hoy les voy a explicar algo acerca de los adverbios, cómo se usa con el subjuntivo y con los verbos infinitivos. Es una explicación muy rápida, tiene un poco más de contexto, pero se los voy a explicar de una manera concisa para que ustedes lo puedan aplicar. Los adverbios son esas frases que modifican al verbo siguiente y se utiliza en un subjuntivo. La clave de estos son los que terminan con la palabra que. Tenemos antes de que y después de que. También existen frases como siempre que, espero que, por fin que, etcétera. Cuando se topan con este tipo de adverbios, el verbo que sigue debe de ser un subjuntivo y el sujeto debe ser diferente. Vamos a ver un ejemplo. Antes de que comamos, nosotros, nosotros como sujeto, vas a la tienda. Vas se refiere a tú, entonces el sujeto ya cambió en esta oración y la regla dice que tenemos que ocupar un verbo subjuntivo. Si no queremos ocupar la palabra que, la palabra que, tenemos que poner un verbo infinitivo con terminación R y el sujeto debe ser el mismo. Antes de comer, vas a la tienda. Un solo sujeto sujeto con la R que es la que indica el verbo infinitivo. Y lo mismo puede aplicarse a después de que, espero que, siempre que, todas esas palabras que, todas esas frases que terminan en que pueden aplicarse acá. Quedamos que la regla es la letra, la palabra que, un subjuntivo y un sujeto, diferente. Después de que, comamos, nosotros, vas a la tienda. Sujeto diferente. Después de, sin utilizar la palabra que, después de comer, vas a la tienda. Pon pausa para que puedas leer y estudiar a detalle esta pantalla. Este ejemplo que les puse es el más representativo. No quiere decir que sean los únicos. Sin embargo, creo que con este ejemplo que les acabo de dar, pueden identificar todos los demás adverbios que tengan la palabra que y que modifique al verbo siguiente. Entonces, espero que les sirva. Si tienen dudas o tienen preguntas, déjenlos en los comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes para ayudarlos en lo que necesiten.